Bueno, estamos con el presidente de la asociación, Diego Tarnoje. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Ha comenzado a picar la naranja y ya oficialmente la temporada está en marcha. Sí, buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda tu audiencia. Sí, la verdad que largamos, largamos con el campeonato asociativo. La verdad que era una cuenta pendiente que nos faltaba, porque dentro de lo que es el básquetbol de la provincia, ya lo que es la formativa se largó hace 15 días. Entonces nos faltaba por ahí la fruta y el postre, que es el equipo de primera. En circunstancias, digamos, difíciles, por el hecho de que los clubes están en sus competencias a niveles nacionales, especialmente los cuatro que juegan federal, Riachuelo en su etapa final en liga nacional. Entonces, llegar a solapar partidos de básquet sin interferir en lo que son los otros encuentros, es un tema por ahí a trabajar. Así que, pero bueno, la idea era alargar, alargar cuanto antes. Hay clubes que por ahí todavía le está costando entrenar porque le falta su cancha, están con trabajos de infraestructura, hay falta de cancha. Dos clubes importantes que hoy están con sus canchas en refacciones, eso es positivo porque implica infraestructura que queda para el futuro, que queda para las instituciones. Entonces, bueno, hay que trabajar con paciencia en todo esto, tratar de, con la dirigencia, encontrar los momentos adecuados para armar los partidos y que el espectáculo se pueda disfrutar. Están en diferentes etapas, tanto Facundo como Independiente. Creo que Independiente un poco más cerca en cuanto a tiempos. Sí, sí, si Dios quiere Independiente, tengo entendido que la semana que viene ya se hace la inauguración de la cancha, eso es positivo. El día de la inauguración, si Dios quiere, llegamos con los tiempos, va a ser ahí la segunda fecha que ya vamos a organizar. Le damos la localía Independiente, en un clásico también, si Dios quiere, con Riojano. Así que, bueno, obviamente Riojano juega el 17 con Facundo Federal, entonces justo va a estar libre para el 20. Entonces, todo ese trabajo uno lo va viendo, lo va hablando con los dirigentes, porque no quiero yo, con un asociativo, cargar sobre los clubes que están en la etapa final de su parte, los campeonatos nacionales, es importante para ellos, ¿no es cierto? Larga fuerte el torneo, con dos partidos muy interesantes esta noche. Sí, sí, son dos partidos interesantes, importantes, dos equipos, bueno, cuatro equipos de primer nivel, la Liga de Desarrollo de Riachuelo con sus juveniles, que han hecho un excelente año, una excelente campaña, hoy está acá jugando el asociativo, y Amancay con todo su potencial aspira a ser un gran federal. Y obviamente después siguen dos grandes equipos, como Riojano y Facundo, que los tenemos hoy, y si Dios quiere, los vamos a meter por federal el lunes, creo que el 17, así que es positivo, yo creo que es positivo para el básquetbol nuestro, que tengamos esta cantidad y este nivel de básquetbol, eso no lo vamos a ver ahora, pero el trabajo nuestro que estamos haciendo acá, en cuatro o cinco años, se va a notar más, ese creo que va a ser los frutos, los vamos a recorrer, los vamos a juntar dentro de cuatro o cinco años, cuando todo lo que hicimos ahora, con la formativa, con primera, se vean los clubes dentro de unos años. Ya tenés la experiencia del año pasado como dirigente, de estar al frente, que has aprendido, se ha madurado seguramente en muchas cuestiones, expectativas para este año. Y la expectativa es seguir trabajando, seguir mejorando, yo soy consciente de que uno siempre tiene algo más para aprender, para tratar de hacer cosas por el básquetbol, en este caso hay una apuesta muy grande, en el sentido de que se limita por ahí a algunos mayores, buscando por ahí que los clubes en nuestro asociativo, le den más rodaje a los chicos. Los chicos, hablo de los jugadores juveniles, por ahí que no tienen minutos en el campeonato federal, o en los campeonatos nacionales, tengan más minutos acá. Bueno, cada club obviamente ya dependerá de su técnico, de su inteligencia para jugar, de decir, bueno, los pongo o no los pongo, pero yo aspiro o busco que los chicos puedan tener ese espacio de jugar, teniendo en cuenta que la formativa, siguiendo la reglamentación CAP, están hasta U17, U19, entonces los chicos, ahí hay un bache que le queremos dar ese espacio para que jueguen acá. Eso va a implicar por ahí, creo que un crecimiento, esos jóvenes que dentro de pocos años son jugadores mayores, y va a implicar que si seguimos las normativas CAP a nivel federal, que hoy limitan los mayores, bueno, tengamos la posibilidad de darle el espacio que puedan jugar acá, y obtener clubes con más cantidad de jugadores. Pero bueno, es un trabajo entre todos, obviamente tuve voces en contra, es entendible, yo trato de escuchar a todos, algunos que por ahí no estaban muy de acuerdo con este tipo de decisiones, pero bueno, las consensué con la mayoría de los clubes, muchos estaban de acuerdo, algunos se comprometen, no quieren hacer jugar más que todos los juveniles, por el hecho de que están jugando partes finales, o etapas importantes con los mayores, y por ahí evitar lesiones, evitar alguna sobrecarga en los jugadores mayores. Pero bueno, seguirá viendo, y al final del campeonato nos sentaremos y analizaremos, y sabremos si las ideas o lo que se planteó en un principio nos sirvió o no, y bueno, si no salió bien, haré mi retroalimentación para ver cómo lo modifico para años venideros. Bien, Diego, serán dos torneos, una vez finalizado este, la posibilidad de hacer otro, ¿cómo viene el calendario? El calendario es que sabemos que en agosto vamos a tener el torneo federal, prefederal, el año pasado lo participaron los cuatro, o los ocho equipos que generalmente juegan en el asociativo, la verdad que, no sé las intenciones de los clubes hoy, pero conociendo la dirigencia, que está en cada club, creo que lo va a querer participarlo igual que el año pasado, eso va a ser positivo, pero para el asociativo genera por ahí un contratiempo. Vuelvo al principio, la falta de cancha y la falta de lugar, más que todo de fecha, te limita, te limita mucho, pero bueno, lo decidiremos, lo decidiremos, veremos, de última una opción es hacerlo como estoy planteando, si nos va bien con los juveniles, que jueguen más los juveniles, y si no, aspirar a hacer lo que hicimos a fines del año pasado, que con algunos clubes nos salió interesante, es tomar los que por ahí no tuvieron chance de avanzar en la etapa final del federal, nuclearlo en lo que fue un provincial, que lo ganó Banco Rioja, y dándole así la posibilidad a los equipos del interior, de tener por ahí la posibilidad de entrenar y jugar contra los equipos de la provincia, era la intención de defederación hacerlo eso ahora a mitad de año, pero la realidad es que me comuniqué con las asociaciones de Chamical, de Chilecito, y por ahí ellos con sus campeonatos también estaban un poquito atrasados, no íbamos a llegar a tener los equipos para jugar un estilo provincial a mitad de año, creo que eso sí queda pendiente para la segunda mitad del año, buscar el provincial con los restos de las asociaciones, así que bueno, será un trabajo a futuro, el año pasado como te dije me gustó, dentro de todo salió lindo, los clubes de la capital viajaron bastante al interior, el interior se nutrían de un espectáculo, y del público que acompañó muchísimo, la final en Chilecito fue importante, mucha gente, así que bueno, vamos a charlar con la dirigencia, y el apoyo de defederación, que tenemos el presidente en Juan, siempre está dispuesto a lo que uno puede trabajar, así que bueno, seguiremos por ahí trabajando. ¿Y cómo sigue la agenda Diego? La agenda es la semana que viene, el 20, si Dios quiere, en la cancha independiente, si la cancha está para inaugurarse, haremos la inauguración de la cancha independiente, y ahí cálculo que el clásico será entre Independiente y Riojano, un partido, y el segundo, no lo recuerdo bien, pero es de vuelta a Mancay, con creo que Rioja y uno, pero bueno, eso lo tengo que confirmar, con las fechas de lo federal, si no le cargo a ninguno de esos dos clubes, con el federal, y si no, buscaré la participación de UEM o Unión, si ellos están por ahí con los equipos en condiciones ya, lo haré jugar a ellos. Dale, lo mejor Diego, éxitos, y bueno, que salga todo bien, en este nuevo trabajo, y en esta nueva temporada. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los periodistas que se acercan, que siempre están colaborando, consultando, a veces aportando también, porque siempre escucho las opiniones, siempre tienen por ahí su opinión, para que esto crezca, sinceramente, y nos dan los lugares, para que uno pueda comunicar, y decir lo que uno está trabajando, así que, muchas gracias por acompañar, y ojalá que tengamos un excelente campeonato. Gracias.